La campaña externa que se está haciendo, que se llama Natales por el Buen Trato. Cuéntame Maxi, ¿de qué se trata? Así es, nosotros ya venimos trabajando como equipo y todos los hospitales y los funcionarios comprometidos con el tema del Buen Trato. El día 30 ya realizamos el nacimiento oficial de lo que fue esta campaña por el Buen Trato, que tiene como objetivo principal concientizar tanto a los funcionarios como a la comunidad usuaria y comunidad natalina en general sobre las relaciones humanas, el respeto y el Buen Trato entre ellos, que sea algo recíproco. Y es algo que ya estamos trabajando ya desde el año pasado, pero el día 30 ya realizamos el lanzamiento oficial. Hemos realizado campañas, intervenciones urbanas variadas. Hemos trabajado con el Cefam, con la red asistencial de manera mancomunada. Hemos trabajado en terreno, sociabilizando lo que es esta campaña que es tan importante, entendiendo que el respeto y la buena atención son cosas prioritarias dentro del hospital, tanto sobre las relaciones humanas como el trato usuario y viceversa. Es importante también dar a conocer que estamos en un ambiente laboral que debe cumplir ciertas expectativas también con la comunidad y también hacemos un llamado, yo en particular, a la población y a la comunidad usuaria que también privilegie el respeto y el buen trato hacia nuestros usuarios, hacia nuestros funcionarios. Esto es muy importante lo que señala Maxi, que se trata de concientizar el buen trato entre usuarios y funcionarios. Y también me imagino al interior del hospital, que también es muy importante tener un muy buen trato entre ustedes. Cuéntame cómo ha sido el trabajo y cómo ha sido el trabajo que tú desarrollas a través de la OIRS. La atención parte en sí, como dice usted, en tener un buen trato. Claro que sí. En una atención amable, cordial, ya recíproca, como dice Maximiliano, obviamente viendo todas las aristas de tanto de la otra persona involucrada, que es el usuario, que viene con una patología, que está en una situación de enfermedad en sí, obviamente colocarse, ser empático. Desde ahí parte la atención, desde una empatía, ya. Obviamente, sí o sí yo recibo, yo soy como la cara visible del hospital, porque obviamente es la oficina de información, reclamo y sugerencias. Llega todo allá. Llega todo lo bueno, lo malo, llega allá y es bien recibido, ya. Se atiende con cordialidad, se atiende con amabilidad, como decía yo antes, siendo empática. Sí o sí parto por eso. Colocándome en la otra vereda de la persona que está enferma, que tiene que levantarse en las mañanas, que tiene que pedir permiso en su trabajo, ¿me entiende? Porque obviamente está en situación de salud muy avanzada o terminal, o obviamente está con inicios de alguna patología. Le voy a dar como un dato estadístico en sí, desde lo que se atiende en el día, lo que se atiende mensual y lo que se atendió anualmente el 2023. Bueno, aproximadamente la oficina de información, reclamo y sugerencia atiende consultas, ya sea felicitación, sugerencia, solicitudes. 596 es el máximo como mensual. Mensual. Ya. Anual atendemos a 7.144 solicitudes, ya. Ahí están las felicitaciones, los reclamos, las sugerencias, ya, de toda la comunidad natalina. Y tratamos obviamente de resolverlo dentro de los plazos establecidos, que son 15 días hábiles. Ya da respuesta. Obviamente, si es que llega una necesidad súper inmediata, que requiere una solución ya listo, práctica, obviamente se habla con las personas involucradas, con las oficinas involucradas, y obviamente resolvemos esa situación conflicto que se forma de repente dentro de las instituciones. Pero obviamente con una buena atención, una atención amable, recíproca, eso es lo que partimos porque igual de repente el usuario llega muy enojado, enojado, por decirlo así, porque ya está esperando una hora, ya le han cambiado una hora. Desde Punta Arena va a Punta Arena, obviamente le cambian la hora cuando va viajando, obviamente cualquiera se va a enojar, cualquiera. Entonces, desde ahí partimos, partimos desde ahí en resolver la situación, llamar a Punta Arena, que es nuestro hospital de referencia, ya, porque si o si somos un hospital de mediana complejidad, y resolvemos algunas situaciones en sí. El otro lo resuelve Punta Arena, pero siempre el nexo somos nosotros. ¿Qué le parece, señora Mirta, estas instancias que hace el hospital de dar a conocer esta campaña de Natales por el Buen Trato, muy importante también porque este centro hospitalario ve el tema de salud de todos los usuarios de nuestra ciudad, y los adultos mayores son importantes, asivos, digamos, asivos y asivos pacientes, ¿no? Ya, yo quiero darle una mirada como usuario. Eso me parece muy bien. Soy una usuaria, personalmente soy una usuaria muy activa en el hospital. Mira, yo creo que nosotros, como usuario, hablando en general, muchas veces creemos o pensamos que nosotros somos las personas en el que, como que nuestro problema es el de nosotros, es el de prioridad, pero también tenemos que pensar de que en el hospital se atienden diariamente muchas personas, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos que empezar a tomar conciencia que la ciudad ha crecido, que tenemos mucho más habitantes, que hay más demanda, entonces también el usuario tiene que entender que no es que el hospital esté atendiendo mal. El problema es que como hay exceso de pacientes, se producen estas cosas y es normal. Y nosotros creo que si le damos una mirada a cómo nos tratan en el hospital y comparamos cuando llegamos a Punta Arenal, ya es diferente. Allá nosotros llegamos en un ambiente donde no conocemos, sobre todo el adulto mayor muchas veces viaja solo. Claro. Y no tiene la tensión que siente aquí, en el hospital, porque allá es más individualista, uno no conoce el ambiente, tiene que andar preguntando, hay adultos mayores que tienen miedo a subirse al ascensor o no saben utilizarlo, y suben por escaleras y llegan a veces tarde arriba porque se demoraron. Claro. Y si nosotros le damos una mirada a Natales, no hay como en nuestro hospital. Porque nos conocemos, nos entendemos, lógico que hay problemas, porque siempre van a haber, en todo ámbito de la vida vamos a encontrar dificultades, porque no todo está a la mano para nosotros. Y más si yo lo pongo en la mirada del adulto mayor, yo creo que el adulto mayor estamos en este momento teniendo mucho más espacio, estamos siendo más comprendidos, estamos siendo más entendidos. Entonces, en ese sentido nosotros nos sentimos bastante bien acogidos. Lógico que existen cosas, si existen porque pasan, si es la vida. Como la novela de la vida, como la vida misma. Entonces, normalmente ocurren cosas que son imprevistas. Me gustaría reparar lo que dice la señora Mirta, que ahora están mucho más involucrados, mucho más activos. Nosotros también nos hemos preocupado en gran medida de involucrarlos, de hacerlos partícipes de esta campaña. La señora Mirta es una persona que ha estado activa en esta campaña, que difunde y tiene un gran alcance dentro de la comunidad, sobre todo en el adulto mayor. Y para nosotros es un honor trabajar con ella, porque ella lleva este mensaje hasta todos los rincones. Así que nosotros agradecidas con el trabajo que hemos estado realizando. Claro que sí. Bueno, usted, esta campaña de Por el Buen Trato, es una campaña que va a estar durante todo el año, ¿no? Es una campaña permanente, tanto externa como interna. Son dos campañas. Una interna que está trabajando mi colega, con los funcionarios, el ambiente laboral en sí, y yo estoy trabajando particularmente lo que es campaña externa con los usuarios, la comunidad usuaria y en terreno. ¿Eso significa que van a tratar de involucrar a varias instituciones? Vamos a trabajar con varias agrupaciones sociales, vamos a trabajar también con entidades públicas. Hemos estado realizando trabajos con la delegación provincial, queremos trabajar con la alcaldía, estamos trabajando con el CEFAM, con la red asistencial en su totalidad para transmitir el mensaje y calar en lo que es la población. Señora Mirta, usted que tiene contacto con todos los adultos mayores de los distintos clubes, ¿qué ha sentido, qué ha palpado usted de lo que piensa el adulto mayor de nuestro hospital? ¿Qué reclamo tienen? ¿Qué sugerencias? Mira, las sugerencias, o sea, lo que cuesta entender es los minutos de espera. Eso yo creo que es el nudo que hay, que la gente, como uno va a la urgencia porque necesita atención urgente, piensa que llegando lo van a inmediatamente atender, pero como dice aquí la funcionaria, tiene que ser de acuerdo a la categorización. Entonces nosotros tenemos que empezar a asimilar y a entender que lamentablemente es así. Sí, ahora lo bueno que también ahora tiene también el, se pueden atender en el CEFAM en las tardes, entonces esas cosas también han ido ayudando. Y yo creo que con un poco más de difusión, la gente vamos a ir entendiendo. Lógico que los adultos mayores nos cuesta un poquito más entender porque hemos vivido una vida cuando Natal era más chico, teníamos, no sé, era menos la gente que asistía al hospital. Claro. Entonces ahora no, porque ahora nosotros, la población ha aumentado enormemente, entonces las tensiones también. Pero el adulto mayor creo que más nosotros tenemos más cosas contra Punta Arena cuando viajamos a Punta Arena. Ese es el problema. Para el adulto mayor ese es el gran problema, que necesitamos mejorar y que también en Punta Arena, porque ya no conversamos, tuvimos una reunión con el director del hospital de aquí y lamentablemente el hospital de Punta Arena es una casa distinta, no es la casa de acá, entonces él tampoco puede ir a poner órdenes allá. Por supuesto. Pero sí nosotros queremos mejorar esa situación. No es tanto el problema en el hospital, la mala atención, no, sino que son los traslados a Punta Arena. Los traslados, el moverse dentro de los traslados. Y tiene que pensar que, por ejemplo, imagínate son tres horas de viaje para una persona que tiene sobre 80 años, viajar tres horas y poder movilizarte porque incluso a uno a esta altura ya le cuesta como levantarse. Imagínate una persona de ochenta y tantos años llevar tres horas en tanto. Entonces, esas cosas nosotros, ojalá el hospital pudiera tener, en vez de que viaje la gente a Punta Arena, venir que venga un funcionario, un doctor de la especialidad que se necesita en el momento para atenderlos acá. Sobre todo a los adultos sobre 80 años. Porque es un maltrato. Es un maltrato. Porque la gente viaja, imagínate, en el día, son seis horas. Y muchas veces la gente no tiene los medios como para decir que me voy a ir en taxi, que me voy a servir un buen almuerzo. No todos lo pueden hacer. Entonces, esas cosas a nosotros, más lo que nos afecta. Nos afecta eso, el viaje a Punta Arena. Porque aquí la atención no podemos decir que es mala. Pero si nosotros empezamos a buscar todos los días lo malo que hay y difundimos lo malo, lógico, digamos, pensar que estamos en un mundo malo. Y no es así. Pues no es así. Si la realidad es distinta, porque yo creo que si damos lo bueno y lo malo, ahí nos vamos a dar cuenta que quizás lo bueno es mucho más que lo malo. Es destacable lo que menciona la señora Mirta, porque realmente hay cosas que el hospital tiene muy buenas atenciones. De repente no se destaca, pero eso, cambiar la mirada, que siempre se está viendo lo malo, pero hay muchas cosas que son realmente positivas y un trabajo importante que se está realizando por parte del hospital.